¿Qué pasa con el día de viernes? Los vecinos ya antes que llegue el personal de bomberos también ayudaron a sacar las pertenencias de la vivienda y arrojaron un poco de agua, eso hizo que se aplaque un poco el fuego, entonces el personal de bomberos hizo un enfriamiento en el lugar nada más. Y el día sábado a las 1 de la mañana sí hemos recibido una denuncia de un incendio de vivienda atrás de la escuela 25 de mayo, ya cuando arribó la primera dotación del lugar se encuentra con un incendio de una magnitud bastante importante, generalizado en su totalidad, automáticamente pide una segunda dotación de apoyo, la unidad cisterna. Ha arribado al lugar los móviles, bueno trabajan la sofocación, la tensión del incendio y evitando que se propague la escasa lindera. La pérdida de esta vivienda fue total, el fuego lo consumió en su totalidad y con un trabajo un total de casi 11 hombres de 2 horas de trabajo.